Las máquinas hacían mucho ruido, entonces era muy difícil coger el sonido directo. Entonces se optaba muchas veces por doblar las películas. La primera vez estaba por el pasadís colocando películas y alguien me pregunta una cosa. Y me iba a girar y le dije ¿tú eres el Bruce Willis? Y era el Ramón Lang, que me parece que es su doblador. Me ha hecho mucha gracia la figura del explicador, no sé si lo conoce. Se deja la pista en un igual, pero hay un ruso diciendo en ruso encima de ellos como si fue un documental. Sí, y leyendo todos los carteles que hay, todo pero... Y leyendo todos los carteles que hay. Música Y leyendo todos los carteles que hay, todo lo posible, todo lolly puedo.. ¡Mario Linguén! A ver si es el latino ¿no? Dime, 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 Dime. Lo que tienes que saber es bailar. Buenasera, buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija hubieran pagado con creces. ¡Ole! ¡Bravo a la intercambación! ¡Pues de nuevo! ¡Vale! ¡Era es gano! ¿Se hubiera mantenido mi amistad? ¿Alguien? ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Ole! ¡Suscríbete! ¡Tira! ¡Perfecto! 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 ¡Acción! ¡Orden! ¡Suscríbete! ¡Que te lo busquen! ¡Aquí veníamos al diablo del carnet! ¡A las 20 de año! ¡A las 20 de año! ¡Un aplaudiment! Gracias por ver el video.